Cardoso en línea. Claudia, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Sí, lo escucho y obviamente estamos aquí en la zona del Congreso de la Nación con mucha expectativa para lo que va a ser, en minutos nada más, el inicio de una jornada maratónica, ¿no? De realmente horas y horas de sesión con un amplio operativo de seguridad. Ustedes pueden ver en las adyacencias lo que es este operativo de seguridad. Muy importante, por cierto, muy cercar a los diputados que están llegando. En este caso, Romina del PLA, de la izquierda, para preguntarle exactamente qué piensa de esta sesión que se viene en apenas un ratito nada más, cómo la ve, de qué manera imagina y cómo van a apostar ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, nosotros creemos que es una sesión que va a ser maratónica pero con una ley que es muy, muy negativa para la población trabajadora. Esta ley está plagada de exenciones impositivas y beneficios a distintos sectores empresarios que van a sacar del país, hidrocarburo, biodiesel, todo tipo de medidas en favor de permitir, con el régimen de incentivo de las grandes inversiones, permitir que las empresas no paguen impuestos, que se puedan llevar los recursos pagando, chaucho y palito o nada. Esto es lo que tiene el corazón de la ley. Y para los trabajadores, palos, prohibición del derecho a la protesta, cárcel efectiva para aquel que quiera enfrentar, por ejemplo, los despidos que van a venir de una privatización, que quieran enfrentar el saqueo de recursos naturales, que queramos enfrentar el avance sobre la educación, que es muy grave, y por eso, sabiendo que era inconstitucional el DNU, acaban de meter en esta ley el tema de la esencialidad para que los docentes no podamos defender la educación pública. Y por eso ya vemos acá las adyacencias de Mejate y Despegue, una zona militarizada, ¿no? Es una aplicación al extremo del protocolo antipiquete de Bullrich, que en realidad no hay ningún piquete, ustedes podrán ver, con lo cual no tiene razón de ser, pero que se agudiza con lo que pretenden votar, modificando el código penal en esta ley. Gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias a ustedes. Ahí estaba Romina de Plá, Alejandra, del frente izquierda, pasando a través de la radio, dando su opinión, la izquierda que va a votar en contra de este proyecto, al igual que Unión por la Patria, y de esta manera entonces uno va viendo cómo de a poquito va cobrando color. Recién hablaba Romina de Plá acerca de lo que significa este operativo de seguridad, muy, pero muy importante, por cierto, aquí en la zona del Congreso. Aquí vamos a ver si tenemos la chance de hablar con algún otro legislador. A ver, acá viene, por ejemplo, si no veo mal, el Daniel Arroyo. Arroyo, Arroyo, un segundito, por favor. ¿Puede venir para acá? Sí, sí, usted. Bueno, ahí viene Arroyo. Un amigo, ¿eh? ¿A la sombra? Sí. Vamos para la sombra acá, porque está complicado el sol, Alejandra, evidentemente. Bueno, diputado Arroyo, cuéntenos exactamente cómo empieza a votar Unión por la Patria. Vamos a votar en contra, básicamente porque tenemos una ley desequilibrada, que no solo le da facultades extraordinarias a la presidencia de la Nación, sino que creemos un mecánico donde el Estado se corre, y es el mercado a lo que está. Necesita cambios, pero no es. Esto es un experimento que es sin Estado, todo al mercado, no tiene ningún sentido. La ley hace eso, privatiza absolutamente, corre al Estado, genera una transformación, que en el fondo va a ser la sociedad de un tercio adentro y dos tercios adentro. ¿Por qué tantas marchas y contramarchas? Primero, porque no tiene mayoría la libertad de avanza del gobierno, y segundo porque reconoce que hicieron artículos que estudian una ley, la retención en la fórmula jubilatoria, cómo se dice los diputados, la salud mental, cómo es la prueba para estudiar la salud mental, más otro montón de temas estructurales, y la gente fue quitando algunos temas, que de una ley compleja, temas que hizo al paciente fiscal, creo que le ha costado por eso, pero es cierto que consiguió una mayoría para los diputados. ¿Te imaginas una sesión de cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Me imagino de 35, 40 horas, entiendo que seguramente se va a hacer un corte a las 11, 12 de la noche, lo que es razonable, y seguiremos mañana, para esa sesión realmente popular, porque son muchos temas, y después la votación en particular va a ser muy extensa, de verdad. ¿El gobierno dice que tiene los números? ¿La ley va a salir finalmente? Entiendo que sí va a salir y que van a votar, y que construyó una mayoría para votarla en general, después en particular cada artículo no se quita el voto. Por último, si esta ley sale positivamente, obviamente que depende después del Senado, ¿qué va a traer para el país según su concepto? Va a traer menos Estado, pero el Estado tenía que reconstruirse, no retirarse del todo, más mercado, más desenganche de condiciones laborales, va a traer una sociedad donde hay un tercio, que va a ser integrada, adicturada, y dos tercios de la sociedad afuera. Es una buena ley, aumenta la pobreza y la desigualdad. Gracias, ¿eh? Hasta ahí la palabra del ex ministro de Desarrollo Social, y actual diputado de la Libertad de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, la libertad avanza que va teniendo a cada uno de sus diputados, también en el ingreso aquí, en la zona del Congreso de las Cámaras de Diputados, con un fuerte operativo de seguridad, con muchos de los diputados que ya están arribando, que están llegando de a poco, para esta gran expectativa que ha despertado la votación de esta ley, que va a tener una sesión maratónica y se va a votar mañana. Sí, estamos viendo, así que un operativo importante de seguridad. Hay previsto una vigilia de organizaciones sociales, ¿no?, en la puerta del Congreso para cuando empiece la sesión, ¿no? Claro, sí, exactamente, las organizaciones sociales que van a ir por el lado de lo que es, en este caso, la plaza del Congreso, como ocurriera con la marca que se dio hace apenas unos días, nada más, aquí en esta zona. Por lo tanto, tenemos aquí una de las puertas en las cuales van a ir ingresando cada uno de los diputados, que estamos aportados los periodistas. El vallado se hizo prácticamente en toda la zona de calle Rivadavia, como así también en la avenida Entre Ríos, aquello que tiene la imagen a través de aire, vamos caminando hacia ese lado, lo que es la zona de Rivadavia y Entre Ríos, donde continúa precisamente el vallado de seguridad, desde muy tempranito, montado por la seguridad de la ciudad, también de la Nación, y además hay que decir que hay una fuerte presencia de gendarmería. Nosotros contamos más de 30 vehículos ya que están apostados sobre la avenida Rivadavia. Hay otros tantos que están apostados también sobre la calle Yrigoyen. Por ejemplo, fíjense aquello que pueden ver a través de aire, lo que es la presencia de gendarmería aquí adelante, del Congreso de la Nación, realmente nutrida la cantidad de efectivos de gendarmería que se encuentran en este lugar. No, impresionante. Bueno, ahí se nos congeló la imagen, no sé si lo perdimos a Claudio, si no, no importa, retomamos más tarde, pero quedó justo la imagen de todos los gendarmes al lado de la valla, ¿no? De todo el vallado que es fuerte esa imagen. Exactamente, Sandra, ahí te perdía. Ahí está, ahí está. Sí, por ahí se hace complicado. Me parece que vamos a tener que retomar la comunicación después. Pero llegamos a tener la voz de dos diputados nacionales en vivo en momentos en que están ingresando a la Cámara de Diputados de la Nación, donde a las 10 está previsto que comience la extensísima sesión extraordinaria de la Cámara Baja Nacional, ¿no? 35 a 40 horas, o sea, con cortes a la noche, hasta la madrugada o hasta la mañana. Pero bueno, vamos a tener sesiones maratónicas. Seguramente, ahí creo que retomamos el contacto, Claudio. A ver. Bueno, sí, perfecto. Va a ser maratónica, Alejandra, como bien lo decías, indudablemente vamos a tener una larga espera para lo que va a ser la votación en esta jornada de mañana, ¿no? Porque a las 10 de la mañana está previsto que comience precisamente aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la sesión. En primera instancia se le va a tomar tratamiento a dos diputados. Ya está el orden del día. Cada diputado puede hablar durante cinco minutos. Sabemos, Alejandra, que esos cinco minutos habitualmente se estiran. Y por lo tanto, después se prevé que cerca de la hora 23, 23.30, antes de la medianoche, se levante la sesión, se pase un cuarto intermedio para mañana y mañana por la mañana se pueda continuar con el debate en el recinto de la Cámara de Diputados. ¿Qué dicen los diputados de la Libertad Avanza? Que ellos tienen el número en general que supera holgadamente los 129. Aquí hablan de un número cercano a los 140. Por lo tanto, el número está claro que la cuestión después de los distintos artículos va a ser que en la votación en particular muchos de los aliados, fundamentalmente, varios de los que integran el bloque de Pichetto, que tiene 23 diputados, ahí ya directamente no voten a favor de esta normativa en cuanto, repito, a varios de los artículos de la ley de bases. Claro, tal cual. Claudio, volvemos en todo caso más tarde, si te parece. Dale, perfecto, la seguimos. Bueno, un trabajo súper excepcional que está haciendo Claudio Cardoso desde la...